Bien, nos encontramos cerca de San José Marelo, esta es la imagen de José Marelo, quien viene pues acá habitando hace años atrás, desde que se ha construido esta hermosa iglesia, esta hermosa capilla, en nombre de José Marelo, él pues quería que se haga esta realidad, él quería quedarse pues acá en este lugar, seguramente ahora más feliz, más contento está, porque este es el anebre, este es el deseo que él ha tenido, pues vivir así separado de la ciudad, de la urbanidad, él se ha venido tan lejos acá a vivir, pues acá observamos, se encuentra José Marelo con su medio cuerpo nada más, pero con su sombrero, que él en su sueño ya, cuando decía a mi madre que lo voy a curar, cuando se hacía presente acá en el sueño, ya él aparecía con su ponche en el brazo y a la vez llevaba una prenda en la cabeza que se llama sombrero, y ahora viene utilizando el sombrero con su bellota acá, sentado en su casa. Nos encontramos ahí visitando a José Marelo, estamos cerca de él, muy contentos, agradecidos, porque él siempre quiere una visita de sus hijos, de sus apóstoles, de sus queridísimos ovejos, los seminaristas, los sacerdotes, quienes siguen su paso de él, lo que hizo ya en la vida José Marelo. Este es el altar donde se celebra la misa, cada vez que se viene así de visita a los sacerdotes, entonces voluntariamente hacen una misa en honor a San José Marelo. Este es el altar, el sagrario, vemos construido, esto es por la devoción de sus seis hijos, este es el amón, y nos encontramos acá al lado del derecho a la Virgen Santa Rosa de Lima, también quien la acompaña, quien vive en su casa de San José Marelo. Esto viene un tributo a la Virgen también, con su bebé en el brazo, y ella también vive acá en este hermoso lugar, en su casa de San José Marelo. Acá abajo ya observamos lo que es la Virgen, cuando era antes que llegue José Marelo, ella era la patrona de la comunidad de la casería, se llama Virgen Candelaria. Así, muchos santos, muchas imágenes acá habitan, este es un lugar sagrado, donde la gente viene a pedir las gracias, favores, los servicios a nuestro Dios Padre.